Teniendo como propósito el orden y la limpieza, el municipio del Tambo realizó una jornada de limpieza en la avenida Ferrocarril, desde la avenida Evitamiento hasta Circunvalación, de donde logró retirar aproximadamente 4 toneladas de residuos sólidos. En esta jornada participaron un promedio de 150 sentenciados bajo la tutela del Instituto Nacional Penitenciario, quienes realizaron la limpieza del tramo mencionado de la avenida Ferrocarril, provistos de escobas, lampas, picos, rastrillos, costales y otras herramientas. Desarrollaron la labor retirando papeles, plásticos, desmontes que fueron arrojados por las personas inescrupulosas convirtiendo estos espacios en puntos críticos. Yon Astomercado, responsable de fiscalización ambiental del municipio del Tambo, indicó que este trabajo se desarrolla de manera coordinada con el único propósito de mejorar el ornato y la limpieza. Bueno, estamos realizando la limpieza de la avenida Ferrocarril en el tramo Evitamiento hasta Circunvalación, con la participación del personal del Instituto Nacional Penitenciario, Huancayo, el cual ha hecho la convocatoria a todos los sentenciados a nivel provincial para que participen de esta actividad. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Bueno, el objetivo es mejorar el ornato y la limpieza del distrito. ¿Qué cantidad de basura, de residuos sólidos se piensa aproximadamente sacar? Bueno, tenemos propuesto un aproximado de 4 toneladas de recolección de residuos sólidos. ¿Algún mensaje final tal vez para acotar? Bueno, la limpieza del ornato del distrito es la base fundamental, ya que esto conlleva a que el desarrollo de las actividades de las personas se realicen con normalidad, ya que evita focos infecciosos y ahora como está de nuevo rebrotando el COVID, hay que tener mucho cuidado con la limpieza. ¿Tal vez pedir a los vecinos también que no voten la basura en la avenida Ferrocarril? Claro, nosotros como área de fiscalización tenemos el deber de cumplir la ordenanza, la cual tiene estipulado sanciones a las personas que votan los residuos sólidos fuera del horario. Y también en mérito a esto estamos haciendo esta actividad para concientizar a la población, para que puedan votar sus residuos en el horario establecido de recolección de las compactadoras del área de limpieza pública. Gracias. 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 Gracias.